Ven, vos, chequea la mañana, sacudite desde... La buena nutrición permite conservar la salud Y sin enfermedades buena vida con plenitud No seas sedentario, trátate con amor Tu cuerpo necesita ponerte en acción Que no, 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 toma fumarón Este es un manifiesto para un mundo mejor Que no tabaco, no, toma fumarón